Hola a todos, una vez más vamos a continuar con el trabajo que hemos desarrollado en el canal hace rato que no hacía ningún video pero vamos a continuar trabajando con esta herramienta, este paquete dedicado a Latex desarrollado por Alter Mundus que es el paquete TKZFCT, la versión 1.16 es la que se encuentra disponible en la CETAN para su descarga del manual el manual está en francés pero bueno pues vamos a tratar de interpretar todo lo que allí dice haciendo alguna lista de videos que nos va a permitir aprender a graficar curvas y funciones en un plano coordenado para documentos Latex, porque elegir TKZFCT cuando hay otras opciones como directamente el paquete TICS o como directamente el paquete PGFPLOTS del cual estaremos hablando también más adelante TKZFCT es un paquete que utiliza la sintaxis de GNUPLOT, por lo tanto es un paquete que depende de GNUPLOT pero que además tiene una calidad de graficación y una calidad de resultado gráfico bastante buena y bastante precisa con algunos pros, algunos contras que pues de pronto ustedes podrán determinar por qué elegir TKZ o por qué elegir PGFPLOTS o las distintas alternativas que hay para graficar en particular TKZFCT es un paquete que es bastante fácil de manejar, es bastante cómodo, los comandos son muy fáciles de memorizar y permite un funcionamiento muy ágil en la medida en que se sepa configurar las diferentes opciones de trabajo entonces como les digo, es un paquete que depende de tener instalado GNUPLOT, de por sí en el manual nos va a presentar en las primeras páginas cuál es el funcionamiento específico del paquete en este caso lo que nos muestra es que el paquete para funcionar desarrolla el código en el archivo .tech hace o genera un archivo auxiliar que es un archivo de extensión GNUPLOT el cual lo envía y lo ejecuta dentro del programa GNUPLOT generando otro archivo auxiliar que es el paquete, el archivo table el cual envía nuevamente al paquete TIKZ de LaTeX para generar la gráfica y poner la gráfica como un archivo PDF importado dentro del archivo de LaTeX que estemos trabajando entonces son tres etapas de ejecución las que se tienen nosotros solamente tenemos que desarrollar el código dentro de nuestro documento LaTeX y lo demás se hace en segundo plano, se hace de tal forma que no tenemos que nosotros depender de estar controlando esas tareas siempre que tengamos bien configurada la dirección de enrutamiento hacia el paquete GNUPLOT entonces lo primero será tener la instalación de GNUPLOT si usted tiene, si está utilizando una distribución de GNU con Linux pues lo puede instalar por terminal si es que no viene ya preinstalado en su distribución que normalmente es así, por lo menos en las distribuciones la mayoría de distribuciones basadas en Debian, GNU con Linux ya lo va a tener usted preinstalado pero si no, puede instalarlo por los repositorios en la mayoría de las distribuciones va a encontrar en los repositorios o si utiliza usted un sistema operativo diferente a GNU con Linux puede entrar a la página GNUPLOT.info y hacer la descarga correspondiente para su sistema bien Windows o bien Mac tener en cuenta, tener presente que GNUPLOT es software libre está puesto a disposición bajo una licencia GNUGPL luego es gratuito instalarlo no va a tener que depender de ningún paquete adicional para hacerle crack o alguna otra cosa extraña de las que se suelen hacer con paquetes privativos una vez usted tenga instalado GNUPLOT va a tener que configurar su editor de LaTeX para poder enrutar la ejecución de los archivos que contengan código propio del paquete TKZ FST realmente lo único que va a tener que hacer usted en su editor es activar la opción EnableWrite18 en las opciones de compilación voy a mostrar acá como lo vamos a hacer en el Techmaker aunque si usted dispone de un editor en línea como lo es Overleaf no va a tener que hacer esta configuración entonces si usted está utilizando un editor offline un editor local como Techmaker lo que va a tener que hacer es entrar a las opciones de configuración de Techmaker y en las opciones de generación de PDF LaTeX va a tener que agregar la opción EnableWrite18 para poder activar la configuración o la comunicación entre el paquete TKZ FST directamente desde el archivo TEC a GNUPLOT entonces es fundamental activar esa opción si está utilizando Techmaker puede que la ubicación de este comando de esta opción varíe de acuerdo al editor que esté utilizando pero lo que debe buscar la configuración de PDF LaTeX para agregar esa opción y poder entonces disponer de la comunicación entre LaTeX y GNUPLOT una vez que tenga usted cargado esa opción pues no va a tener que hacer más sino cargar el paquete TKZ FST dentro de su documento y ya con eso puede empezar a utilizar la sintaxis de trabajo de este paquete y la sintaxis de graficación propia de GNUPLOT para empezar a obtener resultados gráficos el manual continúa con algunos ejemplos básicos para que usted vea si está funcionando para que haga las pruebas de instalación y de funcionamiento correctas y verificar si está funcionando adecuadamente y a partir de allí ya empieza a trabajar los ejemplos y los ejercicios que quiera usted desarrollar vamos nosotros entonces a empezar a desarrollar algunos ejemplos específicos de trabajo con el paquete TKZ FST poco a poco vamos avanzando entre una configuración más básica de la gráfica hacia una configuración más avanzada y pues vamos a iniciar con graficación de funciones muy simples como graficar una recta para manipular por ejemplo las diferencias que hay entre las diferentes opciones de configuración del comando o de la opción samples que permite definir el número de puntos con el que se va a generar la gráfica y avanzamos hacia algún tipo de función específica vamos a ver por ejemplo cómo trabajar con funciones que contengan asíntotas cómo trabajar con funciones que estén definidas a trozos o cómo trabajar con funciones del tipo piso o del tipo cielo bueno entonces todo esto lo vamos a recorrer en los siguientes videos que vienen de esta serie y pues nada, esperan entonces que les guste sus comentarios como siempre para aportes o para inquietudes para ideas que podamos nosotros desarrollar en los siguientes videos entonces bienvenidos a esta nueva serie de videos de trabajo con el paquete TKZ FST 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 de trabajo con los padres CKZ FST